Vamos a investigar, al menos es real. Tal vez por aquí. Por ahí no entro, buscaré otra forma. Probemos por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡No, está seco! ¡Mierda! No es potable. ¡Mierda! 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 Tiene que haber algo útil aquí. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! ¡Allá vamos! ¡Mierda! ¡Esto roza el ridículo! ¡Suscríbete! ¡Estoy atrapado abajo! ¡Funcionó! ¡Tiene que haber un modo de salir! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, genial! Ya estoy harto de esos capullos. No, 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 no. No, 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 no. Ha caído. ¡Adelante! ¡Coge! ¡Oh, no, no, no! ¡Ah! Ha, ha! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Listo! ¡Genial! ¡La llamamos a un herido! ¡Derribado! ¡Lo tenemos! Lo que me respetó el médico. ¡Atrás! ¡Que viene! ¡Muerda! ¡Eches! ¡Atrás! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Tras él! ¡No! ¡No! ¡Estás fuertando! ¡Oh, Dio! ¡Gracias! 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 Hay que acabar con esa puerta ¡Gracias! ¡Gracias! Dios, qué valor. ¿Francotiradores? ¡Ahora! ¡No puedo! ¿Qué es eso? ¿Americano? ¿Qué? ¡Soy americano! ¡No, no, no! ¡No, no dispares! Por favor, no dispares. ¡Dala! ¡Saranco tirador! ¡Saranco tirador! ¡Saranco, no dispares! ¡No hagas tú! ¿Pero qué? ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Mierda! Tengo que salir de aquí. ¡No tienes que salir de aquí! ¡No, no! ¡Montanez! ¡Montanez, no te威stas! ¡Montanez, ¡me ayúda! ¡Sifu! ¡Montanez! ¡Vuelve un desastre! ¡Montanez! 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 Estás lejos de tu hogar, extranjero. Shukra, este no es vuestro sitio. Para ninguno. Me perdonaste. ¿Por qué no me mataste como a los otros? Hubiera sido muy poco cortés. Necesitabas ayuda. Incluso al enemigo hay que darle comida y refugio. ¿Eres mi enemigo, extranjero? Drake. Me llamo así. Drake. Salim. Soy el jerife de esta tribu. Mira, no quisiera ser brusco, Salim, pero... necesito un caballo. Aunque no tengo nada para darte a cambio. ¿Planeas atacar la caravana inglesa tú solo? Sabes de ellos. Mis exploradores llevan dos días siguiéndolos. ¿A qué has venido? ¿Por qué cruzan los ingleses Rupal Hali? Buscan la ciudad perdida de Ubar. Irán de los pilares. Han secuestrado a mi amigo. Solo él sabe cómo ir. Cuando lleguen a Irán, ya no les servirá. Y lo matará. Si encuentran a Irán, moriremos todos.